Oh, esto tendría que haberlo subido un sábado a la noche Bueno, hoy es lunes Salgan la semana que viene Mírame a mí Las palabras en el monitor Como luces en el cielo azul ¿Por qué luces tan aburrido? Vamos, la noche empieza aquí Vuelo hacia una nueva dimensión Intento acercarme a ti Te invitaré a un nuevo mundo Vamos, estás listo para ir Te conozco más que nadie aquí Voy en serio, dejarías todo en mis manos No debes pensar ni debes temer Vamos a bailar Vení, vení, laito fiva Siente el ritmo de esta fecha noche Y deja toda esa negatividad ¿Por qué no piensas en bailar? Vení, vení, laito fiva No debes preocuparte por nada Siempre estaré esperando por ti Pero tú solo mírame a mí Bueno, no me voy a cantar en cera Porque no No, no me voy a cantar en cera 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 No, no me voy a cantar en cera